¿Es verdad, Leo, que tenías seis años y jugando a ser un superhéroe caminaste por la cornisa de un segundo piso? Sí, todavía no se me... Todavía no se me reguló la respiración y ya me están matando. Desde aquella caminata de la cornisa. Sí, es cierto. ¿Es cierto? Es cierto. Nosotros con mi hermano teníamos una cama de estas que se dicen camera, que son como marineras. La marinera, claro. Cucheta. Y entonces yo, no sé por qué, tenía un pañuelo, una capa, una especie de capa tipo Superman y así me tiré y me lastimé la... No sé si fue la... Me fracturé la muñeca. Ah, lo diste todo. Porque sos un gran fracturador. Lo diste todo, sí. Te fracturó varias veces. Un montón. Después también hay otra en el tobogán, que me subí a un tobogán que estaba mal. En la quinta, ping, me fui también. Otra vez en otra anécdota que también... ¿Te has fracturado cuántas veces tenés la cuesta? Tres o cuatro. Tres o cuatro fracturitas tenés. En la muñeca. En la muñeca. En esta, en la derecha. Bien. ¿Alguna otra más en la izquierda? ¡Ah! 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 ¿Eh? Bueno, me fracturé un huevo también, no paraba, ¿viste? Escuchá. Bueno, eso duele, eso duele. Fue una operación. No, pero escuchá, no, lo de la cornisa era que caminabas... Caminabas en un segundo lapiso. En la cornisa lo que pasó fue que yo también era un chico... De ahí me mandaron al psico... Ah, al psico... Le fui... Sí, es cierto. Fui a... Papá psicólogo, ¿no? Mi papá. Y mucha gente querida es psicóloga. Yo tengo muchos psicólogos rodeando... Ah, te iban diciendo. Mirá, me parece que el pibe tiene que ir a terapia. Sí. En ese momento todavía hay muchos psicólogos que no habían aparecido en mi vida. Pero fueron apareciendo. Claro. La vida te los presentó. Sí, sí. De hecho, hasta no sé por qué no me dediqué a eso, pero... ¿Te hubiese gustado? Sí. Sí. De hecho, todavía lo sigo pensando. Pero bueno, sí, también una vez me encontró alguien... Pero mal no te fue como actor, ¿eh? No, no. Te aviso. Pero a veces... Sabes lo que hubiera sido como psicólogo, ¿no? Pero te juro. Pero que da miedo. A veces decís, uy, ¿por qué, viste? Uf, tantas cosas. Te asusta. Sí, asusta, asusta. Pero bueno, lo de la cornisa... ¿Crees que te lo cuente? Sí, sí, claro. Entonces, estaba ahí en un segundo piso, vivíamos nosotros, en un balcón. Sí. Y alguien me encontró caminando por la baranda. No, Dios. Es un balcón. Pero como era para mí algo normal. Por eso, mirá, justo hoy, viste que caminé por esa cosa banquita. Ah, lo seguís haciendo. Lo sigo haciendo. Estaba así como que me parecía... ¿Me puedo levantar? Sí, sí, hace lo que quieras. Estaba como así. Estaba como caminaba, como que decía, bueno, estoy bien. Pero sos equilibrista. Estoy muy de acorde. Estoy bien. Como que no... Estaba así, de pronto me sentaba. Viste, como que no era algo que me podía llegar a caer. No te caíste. Tenía 6, 7 años. 6, 7, 8, claro. Sí, hice más cosas, ¿eh? Hiciste más cosas, sí. ¿También te contaron la tijera? No, contame. También, cable enchufado, tijera de metal. Viste, cuando había tijeras de metal. ¿Quién te frenó en un momento? Y el psicólogo. El psicólogo y acá mi amigo que... Norberto. Norberto. Escuchá, bueno, nada, eso, con una tijera cortaste cables. Corté, pum. Y entonces la tijera se le hizo un... Mi vieja que nos está mirando. Un beso. Le mandamos un beso, lo puede ratificar. Genia, gran actriz. Se hizo un agujero en la cosa de metal. No. Pero sudo, alto voltaje, alto riesgo. No pasó nada porque no sé por qué. Porque seguramente cuando puse la cosa saqué la mano. Qué susto, Esbaraglia, que nos estás dando toda la vida. Eres un dios aparte. Eres un dios aparte. Ahora... Me han pasado un montón de cosas, ¿eh? Accidentes. Muchos. Los famosos torpecen. Yo cada vez que estoy pasando por un momento así medio delicado emocionalmente... Caminas por la cornisa. Me pasan cosas. Me caigo, me rompo, me quemé la cara también hace un par de años. Pero si quedó bien te digo la cara, ¿eh? Sí, sí, sí. No tengo... No, no, no me quedó nada. Ah, nada. Pero también me... Y todo... Pero de grande también, así medio torpe, sí. Sí, sí, hace poco me pasó esto. Dos años. Ah, dos años, nada. Me está sonando la alarma de algo. ¿Tenés que tomar algún medicamento? No, no. No, 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 pero bueno, te estoy, no sé. No, está bien, es un resumen de la infancia. Ahora, lo que me llamó la atención, y mucho, de verdad, es que un tipo que hizo esta carrera, además, tipo, de no se falta ni decir nada, ¿te decían maderanglia en Clave del Sol los productores? No, no, productores no. No. Me parece que es lógico. Pero es lógico. Técnicos. Es lógico. Los muchachos. Los técnicos. Estaban todo el día, claro, viendo a grandes actores y actores grosos. Estabas viendo esparaglias de... No, yo, pensá, estudiaba teatro hace dos años, tres. Estudiaba teatro, era un chiquilín de 16, 17 años. Sí, sí. De pronto me ponen en la tele a aprender 14 escenas por día que tenés que aprenderte la letra A. Y, claro, estaba duro. Sí. No había como micrófono acá en esa época. Sí, que era como boom. Había un boom. Claro, el de arriba. Entonces, tenías que hablar alto. Yo la voz hablaba así, hablaba como que no. Nadie me había enseñado... Pero, claro. Eso surrabas, eras Andrea del Boca. Como que hablaba así, hablaba normal. Más alto, ¿viste? Era otra época también. Entonces, es lógico, estaba duro, estaba duro. O sea, un año estuve duro. Sí. Después me empecé a aflojar. Sí, pero sí. Pero eso no quiere decir que uno fuera mal actor. Los tipos, bueno, te decían madera... Y me decían, pero te lo decimos bien, ¿eh? Porque la madera es un material noble. Mirá si te dijésemos hierro. ¿Entendés? Te lo digo bien, forro, te lo digo bien. La madera se puede... Es noble. El tano, ¿viste? Claro, la madera es noble. La madera se puede moldear. Se puede tallar, claro. El tano llamaba uno de ellos. Leo, háblame de... Ah, perdón, allá de la cámara. Al tano. Al tano le mandamos un beso. Y a este, el pareti, ¿qué le decimos? Este pareti... Tuve la suerte de hablar con ella un poquito antes. ¿Le contamos a la gente de que hablamos? Sí. Sí, sí, sí. Porque, sí, es tu profesora, era tu profesora, ¿no? Era mi profesora de química. Yo me llevé química durante un infinito de años. ¿No le gustaba clavezol? ¿Qué le pasaba? No, no sé. Algo le pasó también. Se ve que estaba de acuerdo con el tano, pero... Yo creo que sí. Pero te recibiste a los... Decía, ¿usted trabaja...? No, yo me recibía en los 43, 44 años. ¿43 años? Mirá, qué loco eso. De secundario. De secundario, sí, sí. Sí, sí. Pero es eso, es como que te tenía medio montado en un huevo ella y no te aprobaba. Yo creo que le molestaba que yo hiciera televisión, le molestaba, le parecía que yo era un nenito canchero. Nada que ver, porque yo era más bien un nenito bastante... Sí, sí, sí. Sí, bastante tímido. Respetuoso, claro. No era así como el cancherito del contrario. Era más bien, yo levantaba la mano y me ponía colorado. Sí, 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 sí. Pero ella me tomó como entre... De punto. Se tomó de punto. Y una vez me dijo, no, no, usted... Y me llevé química y me llevé física. Física la logré dar, pero yo ya estaba en clave de sol. Ah, ¿y química qué? Química nunca más me presenté. O sea, la di mal en diciembre y nunca más me presenté porque estaba trabajando. Claro. Y a los 43, o sea, el año pasado... Gracias al plan Fines, que hay que decirlo, que es un planazo, que hay mucha gente que se recibió y que dio el secundario gracias a ese plan. Pudiste terminar el secundario. La tabla periódica. Tengo entendido... Sí, la tabla periódica. Claro. Sí. Tengo entendido que sos un poquito cabrón. Es decir, te agarraste con Suar en una obra que yo ya vi, que vamos a hablar más adelante, Pájaros in the Night, que, perdón, mi mamá ese día te dijo, vos vas a ser Alfredo Alcón. ¿En serio? Porque todo el mundo lo pensaba. Ese era una actuación, hacía de no vidente en Pájaros in the Night, era una cosa impresionante. Pero un día lo fue a ver Romay. ¿Y qué pasó? Claro, cuando vino Alejandro, vos pensás que estábamos con el Chueco, con Adrián, que éramos amiguísimos además. Diego Torres, Pepe Monge, que estuve con él hoy en la rueda de prensa de Maradona, a Roberto Antier y Cecilia Chegaray. Roberto Antier, claro. Dirigía Ricardo y Carlos Evaristo. Tranqui. Susana Jiménez era la productora. ¿Qué? Sí. ¿Sabía eso? Yo creo que... No lo sé. ¿Viva? Ricardo lo puede ratificar, pero Susana ha venido a los ensayos y creo que algo apostaba. Sí. Y bueno, lo que pasó fue que un día vino Romay y un poco, éramos todos chicos, yo ya era como bastante serio y que quería ser un actor serio. No, no, pero la rompía, tengo que decirlo, digamos, si bien eran todos galancitos de la época y qué sé yo, él ya era un actor de raza. Bueno, yo quería hacerlo de verdad y quería que me vean como un buen actor. Y los chicos, bueno, vino Romay y claro, querían como un poco hacer la cosa más divertida. Sí. Más divertida de lo que ya era. Entonces a mí me parecía, ¿pero qué están haciendo? En un momento le digo, ¿pero qué están haciendo? Chicos, como que no sé qué fue lo que pasó. Me pareció que estaban haciendo cualquier cosa. Sí, sí. Yo también estaba nervioso. Cada uno estaba haciendo su gracia, digamos, claro. Y yo también estaba, y se ve que yo me fui para el otro lado, ellos se fueron para el lado de ellos. Yo seguramente me fui como para más serio todavía. Sí. Me empecé a poner nervioso y en un momento le digo a Adrián, pero loco, pará, estamos haciendo cualquier cosa, está Romay. No hagamos cualquier cosa, hagamos una función como todos los días. ¿Entendés? Está Romay es genial. Está Alejandro. Y entonces a Adrián, no sé qué fibra le toqué a Adrián, no sé qué fibra le toqué. Y se agarraron. Y dije, ¿pero qué me estás diciendo? Pues hoy no sé qué. ¿Entendés? Y entonces empezamos así y empezamos como una especie de, pará, no me digas que no sé qué, ¿entendés? Empezó como una especie de pelea y Adrián siempre cuenta, yo no me acuerdo, que yo me puse un poco como el gocitrase. Pero bueno, ahí quedó. Ahí quedó. Dame la foto porque el elenco ahí está, mirá lo que era, mirá, lo vamos a ver ahí. Está Antier, ahí en la esquina, Diego Torres, antes de cortarse el pelo, Cecilia, ¿no? Cecilia Chegaray. Cecilia Chegaray, Pepe Monge y ¿quién más está? Está Robertito, Pepe Monge, Adrián, estoy yo con la remera de John Lennon. Y Diego hacía de chino, ¿no? Diego hacía como un chino. Era rarísima esa obra, le encantaba. Y Adrián hacía, no me acuerdo que hacía. ¿Y Susana la entendió cuando la vio? Susana vino a algún ensayo y viste que siempre fueron muy amigos con Ricardo y no me acuerdo hacia cuánto. bueno, vos pensás que en esa época el chino el chino era así, un nenito de no sé cuántos años tenía el chino el chino era un nenito lo conocía el chino un nenito, un nenito chiquitito, chiquitito real, claro, claro, claro bueno, hay alguien que habla de esta obra y te dejo un mensaje a ver Leo querido, lo primero de todo es decirte que te quiero mucho, te extraño y sé que estás muy bien lo segundo es pedirte, si es posible que nos recuerdes a todos, que fue lo que pasó cuando estábamos haciendo Pájaros in the Night en Mar del Plata, en el año 90 y tu personaje el violinista escocés tuvo un pequeño accidente al borde del proseño del escenario ¿nos podés contar eso? Gracias, besos a todos y pasen lo lindo gracias Ricardo gracias Ricardo recordemos que hacías de no vidente Sir Lor creo que Ricardo no se acordaba recién era Sir Lawrence el personaje era violinista Sir Lawrence era y no veía claramente y el percance ¿cuál fue? mira, pasó lo siguiente yo hacía de ciego sí yo, perdón si me levanto a cada rato hacelo, hacelo yo hacía de ciego entonces había decidido como estar medio visco toda la función no qué dolor de cabeza me ayudaba mucho eso pero estaba como visco naturalmente entonces de pronto estaba así pero es que era una composición espectacular estaba así de pronto pim, pim, viste iba como así y claro, se ve que en una de las cosas quedé más cerca del proseño de lo que yo creía pum di un paso y me fui al foso no, no, no sí, no voy a decir nombres me fui al foso decí nombre no, 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 no importa me caí no, no, no nombre de graves accidentes sí, ya entendimos entonces me caí pum pero me caí como si me hubiesen abierto el piso ¿entendés? no sabía dónde y había como un metro perdón, paréntesis no había entendido por eso no, no, no por eso digo me caí al pum te caíste sí, sí y me quedé con esta mano pero esa mano está castigada por Dios ¿viste? con esta pum me di y dije me rompí todo todo, todo, todo me fracturaste obviamente me había roto todo se me guinzó mal lo del tobogán una boludeza había sido sí y me caí al lado en los pies de una persona que estaba ahí una persona que estaba ahí en la primera fila y me quedé así entonces me hice el muerto porque dije bueno vos te acordás cómo era la obra pero claro que sí entonces éramos todos personajes inmortales sí, sí entonces me hice el muerto la gente entonces vino la asistente que no me acuerdo el nombre Fabián un tipazo 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 no me acuerdo el nombre de él vino y me dijo Leo estás bien y yo ya había planeado la estrategia que me iba a levantar iba a treparme en el escenario y iba a seguir la obra seguías componiendo entonces me quedé así como muerto vino él y me dijo Leo estás bien y digo sí sí estoy actuando es hermoso es espectacular después me levanté claro se ve que Adrián Diego salieron y no me habían ¿dónde está Leo? ¿dónde está Leo? y yo estaba me había caído ahí no tremendo tremendo antes en un ratito el musical vamos a cantar ¿sabes lo que canta Leo? no, no, no no creemos yo te juro a mí me encanta cantar no sé si lo hago muy bien o ¿cómo vocalizás? me encanta con Bel Canto sí estoy mucho tiempo con Susana Rafael ¿cómo vocaliza Guararí? no bueno bueno escuchá viene el musical díle ¿le puedes chupar los ojos a El Baralio? yo en un ratito voy a hablar de la película Errante Corazón que es de los trabajos más impecables que ha hecho Baraglia y que un detalle ¿no? este hace de gay y está lleno de tipos todos desnudos en un momento yo dije esto ¿qué es esto? qué asco ¿no? ¿por qué no puedo actuar? ¿por qué no me llama? ¿por qué no me llama? ¿por qué no me llama? podrías haber estado en esa en esa la escena más real sería le vamos a decir a Leo Bresicki que le mandamos un beso y nos está viendo con su hermana Leo el director sí que para la próxima estás sí bueno que la temática sea la misma en un ratito vamos a hablar de la peli porque de verdad el trabajo de Leo es impecable como toda su carrera y le vamos a regalar ahora a Leo un compendio de esta carrera tremenda tremenda actorazo argentino está presentado Cimes cumple 50 años en la mesa de las familias argentinas felicitamos a Cimes y para celebrarlo sigue lanzando promos increíbles este mes si querés ser cliente Cimes hay una promo para vos con la compra de tu primer botellón te llevas otro botellón sin cargo entra a las redes sociales arroba Cimes Central y entérate además tomando Cimes ayudás al hospital de niños Ricardo Gutiérrez cuéntame más Ruso sí, ya y te cuento que todos los productos Cimes están elaborados y controlados con altos estándares de higiene y calidad entra ya a cimescentral.com y hace tu pedido la entrega sin cargo y en el horario que vos elijas Cimes pureza bien protegida cuánto tiempo cabrón ven aquí sí yo empecé a laburar muy chico no pueden anular el boleto se les viene encima toda la ciudad lo mejor lo que buscan es que asumemos la cabeza clave de sol la verdad que fue un éxito impresionante yo estaba hablando del futuro inmediato por ejemplo con nuestras deudas no sé si te queda claro ese temita yo quiero hablar sobre el tema del cine este es el cine que yo quiero hacer tango es lo mismo que lo mismo que vos hacés con tus canciones hay que meterse en la selva intentando hacer un camino de tomar riesgos apúnteme a la cabeza grite y dé órdenes a los gritos ¿por qué? ¿por qué? porque soy su reel no no quiero ningún reel ¿y cómo va a salir? lo casual también existe ¿dónde existe? acá en esta casa se metió la hija de Muro y me decís que digo ¿qué digo yo? ¿vos sabías algo? me dejaste solo me estuve buscando porque yo insertaría en el guion Leo ¡cuidado! ¿qué pasa Leo? a vos ¿qué te pasa? el trabajo siempre es válido y siempre se aprende no grabes por favor me ponen nervioso dígame si usted de mí no sabe nada no lo único que sé de usted es el mensaje que me dejó el contestador citándome acá para hablar de él puedo ir haciendo una experiencia un camino donde uno puede ir probando cosas ¿puedes explicar dónde estabas? ¿por qué desapareciste así? sin avisar nada ¿cómo no es para tanto? ¿qué carajo está? hace mucho tiempo que quiero pedirte perdón perdón por haberte dejado tan solo ya te pedí perdón no sé qué más querés que haga si me tengo que bajar me voy a bajar pero no me parece necesario ¡oh! ¡pará! ¿Jugarla de español en Argentina? no, no, no bastante me cuesta ¿sí? a mí lo de hablar en público sí, pero tranquilo tú cuenta lo que viste como hiciste con nosotros surgió gracias al cielo esto de Almodóvar así que no habías vuelto a Madrid desde entonces pero seguía todo lo que hacías y me alegraba cuando reconocía alguna escena claramente inspirada en nosotros ¡gracias! ¡claro que sí! ¡claro que sí! ¡claro que sí! ¡claro que sí! ¡tremendo! ¡tremendo! ¡tremenda cabrera! ¡tremendo! ¡no, no! ¡gracias a vos! perdón que agarro un detalle de una nota con Pedro Lozano que te pedía que hables en español de España ¿te ganaste un goya hablando en español de España o no? sí, con Intacto como actor Revelación ¡qué loco! sí ¿cómo fue hablando de España digo este conquistar ese lugar primero que uno de tus sueños era laburar con Almodóvar ¿puedes ser? se dio se dio después de muchos años y ya viviendo acá claro pero te llevo al principio de cuando conquistás España porque tenés un pie allá un pie acá ¿cómo fue para vos toda esa experiencia? lo que pasa es que cuando yo fui a hacer se presentó Caballos Salvajes que para mí era un peliculón mandamos un beso a Marcelo también que lo quiero mucho a Piñeiro yo hice cinco películas con Marcelo es la persona con la que más laburé mirá y bueno fui a España a presentar Caballos Salvajes y ahí bueno empezaron a ofrecer un montón de alternativas representantes que me quería finalmente bueno terminé decidiendo trabajar con Ramón Pilase desde el 96 95 casi que trabajamos juntos con Ramón al día de hoy es mi único representante mirá y bueno y ahí empezaron a ofrecerme laburo y yo estaba como todavía medio acá al tiempito hice besos en la frente estaba haciendo acá una obra con Halcón que se llamaba en la soledad los campos de algodón con Horacio Roca ¿fue viéndolo a Halcón haciendo Otelo que te inspiraste un poco para ser actores ¿verdad eso o no? yo me acuerdo que mi mamá estaba en pareja con un hermoso actor que se llamaba Ricardo Arauz y ellos veían mucho cada vez que aparecía Alfredo o Al Pacino o De Niro o Brando me lo nombraba entonces claro me lo hacían visible ¿viste? decían aparecía Alfredo con todo respeto digo sos un poco el que viene detrás de Alfredo pero sos un actor tremendo no bueno ¿es así? no pasa que yo laburé con Alfredo y bueno y es un Alfredo lo que tenía era una cosa como muy como era como un poeta ¿no? era como un actor poeta y cuando trabajé con él fue hermoso y ahí entonces como laburé con él ahí te decían bueno viste puedes laburar y cuando hicimos la ojo esta de Sir Lawrence de la Pájaro Sin The Night también era un personaje un poco halconiano era como un poco os atrevéis a no sé qué pero había que hacerlo sí, sí sí, sí pero bueno lo que pasa es que qué sé yo yo creo que en principio no sé qué decirte la verdad nada te quiero decir te voy a llevar de nuevo a España en principio y al final al principio y al final pero digo te llevo a España y esta película que presentaron allá eso entonces ahí empezaron a ofrecerme laburo y me di cuenta que había una alternativa y acá era difícil era un momento difícil a finales de los 90 era difícil y me pasaba eso viste Jay que o era meterme de pronto a hacer tele con todo el respeto por eso yo a veces me cuesta mucho hablar porque me encanta a mí hacer televisión pasa que yo sentía que tenía 20 y pico de años y que no estaba del todo formado todavía que sentía que tenía que seguir formándome de hecho si el día de hoy que me sigo formando sos medio un obsesivo no obsesivo pero siento que es interminable el laburo que el actor puede hacer pero cada vez que componés un personaje claro laburás y lo trabajás y tenés y tenés y yo tengo un montón que aprender yo siento en muchos aspectos y no es modestia como se dice no es modestia falsa ni mucho menos yo creo que uno puede aprender un montón yo creo que yo puedo aprender un montón todavía un montón de cada situación de cada compañero de cada es que es así hay un montón de cosas que a mí ya me pueden salir bien pero hay un montón de otras cosas que uno ha admirado en actores por ejemplo miles de actores como el mismo Alfredo Burda Pilleta acordate lo que era Burda Pilleta acordate lo que era Danilo de Vicia acordate lo que era Jorge Mayor no se digo miles de actores que hemos tenido en este país y que eran genios y que de pronto la gente ni los conoce y de la actualidad yo te puedo enseñar lo que vos necesites por favor Fernan escuchame Fernan miras que estuvo acá Fernan un beso a Fernan le mandamos un beso que está ahí un aplauso para Fernan viejo que lo vi en este programa y le mandé un mensaje después diciendo Fernan me hiciste cagar de beso estuvo genial hablando de actores a Fernan lo admiro mucho por ejemplo un grande un grande y hablando de grandes y de docentes laburando hay un mensaje que de Héctor Alterio lo podemos compartir ¿no te puedo creer? sí ponelo dale Leo es un placer grabar este audio para vos seguí adelante querido que vas por buen camino y que estás conmigo la puta que vale la pena estar vivo me mata me mata me mata me mata me mata este hombre este hombre es lo más es lo más bueno ahí tenés otro otro actor otro actorazo docente laburando tipazo tipazo cuando yo fui a España 2000 ponele 2000 por ahí el tipo me fue me dice Leo te llamo por teléfono necesitas algo me vino a buscar contita con su mujer me presentó a su familia Ernesto a Malena me llevó a pasear a Toledo me llevó a su casa me hizo de comer entendés lo mismo que Ramón Ramón mi representante me estuvo viviendo un mes en su casa en una piecita con mi mujer mientras yo iba a entrevistas porque no es que es todo camino digo a mí me salió relativamente fácil pero hubo años y años de estar haciendo entrevistas dejando laburo acá con Ramón ahí sosteniéndome la vela también y Gabriel y bueno y salió bien porque sos un talentoso te quiero preguntar por Errante Corazón te podría hablar de Errante Corazón pero porque la vi la vi el fin de semana me parece una composición tuya o sea haces de un desequilibrado emocional que no se puede creer o sea si se puede creer porque no esperas menos de Baraglia pero me superó la expectativa de verdad te lo digo contale a la gente de que va la película mira la película es una película que habla para mí de la herida de la herida que todos tenemos de esa herida que viene de la infancia tal cual que se va desplegando después de infinitas maneras y que no tiene ni que ver con la sexualidad ni con tiene que ver con algo de supongo de las identidades del rechazo de algo que no te enseña a nadie pero me parece que está bien compuesto desde la identidad sexual porque digo entra mucho eso de la historia de cada uno y si aparte se habla mucho se habla mucho del rechazo de esos padres sobre esos chicos que no que no son aceptados que no son aceptados como son que son diferentes de esa gente que es diferente y que bueno y que de pronto se le marca una viste alguien boom le da y se quedan como en carne viva y este personaje está todo el tiempo como escapando de la herida es como si sintiera que puede escapar de la herida y en la herida no tenés de otra que enfrentarla y cuando se escapa cada vez que algo le recuerda a esa herida el tipo se construye una ficción es como se va si es tremendo como si fuera el personaje de Dark in the Dark viste de Dancing in the Dark que de pronto cuando algo duele mucho se pone a bailar y cantar que es un poco eso yo estoy feliz con la película yo no sé por qué digo la relación que establecí con Leo el personaje que para mí la dirección tenía mucho que ver con algo que no es su vida para nada es la vida de Leo pero está muy cerca de algo muy sagrado yo sé que está muy cerca de algo muy sagrado para él mientras yo estaba rodando sentía que tenía ese compromiso también con él fue muy de composición el personaje como que de alguna manera tenés que componer otro cuerpo hacer otro cuerpo y es eso si querés componerlo un ratito acá después lo podés hacer bueno si nos podemos dar un piquito o algo bueno calma no estamos que venga aguanta y carrito pasa nada lo que pasa no 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 pero bueno hay respuesta vamos a hacerlo pero vamos a estar la película está en HBO por un lado en HBO LAT y en los cines también HBO Max que ahora es una aplicación que te la bajás que si tenés otro cable operador te la podés bajar la pueden ver ahí y en cines también está en el gomón ahora mañana miércoles 4 y 21 a partir del jueves a las 22 horas una semanita más en principio para verla en grande que es otra cosa es otra cosa la mega recomiendo 5 mamones le pongo de verdad no se la pierda yo le pongo 5 leos también vamos vamos no digo en el sentido para mí es de los trabajos más completos que he logrado hacer en mi vida realmente o sea no soy quien para decirlo pero realmente es tremendo yo estoy feliz yo estoy feliz y me gustaría que todo el mundo la vea pasa que bueno es una peli chiquita es una peli que sufrió también los embates de la pandemia de la pandemia claro tendría que haber de pronto hecho tener un recorrido de festivales un recorrido de otra orden de otro orden y bueno que no se pudo pero bueno la pueden ver todos en HBO Max o en el Gaumont mañana no sé que iba a decir tenemos un mensaje no pero tenía que ver con la película pero bueno el pico ya me va a venir ah no pero no era eso con el tema COVID está complicado no pero me dijiste te hisopaste estamos hisopados los dos así que no decís el tema pero mirá mirá si yo te enfermo yo no pasa nada porque tengo pero mirá si te enfermo yo me digo y vos no podés hacer el programa por 10 días acá estoy yo vale la pena vale la pena vale la pena papá dale en un ratito nos vamos a charlar hay un mensaje de una compañera precisamente de España grosa eh querés que tu negocio sea un negocio inteligente Russo entonces necesitamos Flow World mirá hola leito ¿cómo estás? lo que voy a hacer es mandarte un saludo y para ambientar la cosa porque un hombre como vos se merece todo lo más grande yo me preparé mira matecito lo mejor tuyo Leo es tu sonrisa tu sonrisa tu carcajada tu alegría tu mirada pícara a mí me encanta estar con vos viste que te puse argentino el acento ahora nos cantamos un tanguito vos y yo volver con la frente marchita las nieves del tiempo blanquearon tus pies bueno perdón por esta cancioncita pero sé que a Leo le encanta cantar te quiero mucho hermano ella es argentina se fue para España a los 12 o 13 años yo dije que era de España hace un rato ¿no? sí es argentina pero se fue a España a los 13 o 14 años padre su papá es dentista es una divina una hermosa persona hermosa actriz laburamos con ella en una serie allá que se llamaba El filo de la ley laburamos ahora hace poquito en otra serie que no se estrenó todavía que se llama Todos mienten en Movistar Plus no para de laburar este tipo es más te digo enseguida vamos a ir al piano porque como decía no hablemos de trabajo no pero para hablemos un poquito más de trabajo que quiero hablar de Asfixiados que es una película de Asfixiados que todavía no salió esto es lo próximo que yo voy a hacer es lo que se viene ahí está con Caponi ahí está Caponi con Juli Díaz con Zoe Hochman que dirige Luciano Luciano Pocaminski y está ahí está el guionista es Alex que me cuesta siempre el apellido Alex que también le mandamos un beso hablando de pandemia tiene que ver un poco con eso no en realidad es un conflicto tiene mucho en tono es un tono como de humor hay mucho tono humor pero en realidad es un conflicto de pareja en un barco ahí va todo ocurre en un barco es un productor yo hago un productor televisivo así que en cualquier momento chicos los vengo a observar a hacer casting un productor así muy exitoso muy que bueno que está como muy enajenado y se empieza como a olvidar un poco bueno hay un conflicto de pareja ahí con Juli está muy bien le mandamos un beso a Gaby Hochman y repetimos el elenco es Baraglia Julieta Díaz yo soy Hochman y Marco Caponi un hermoso hermoso elenco Luciano Pocamís que es el director bueno no se la pierdan cuando salga o sea hay que ver todos los laburos que hace Baraglia yo creo que es Menester es así bueno hay mejores que otros obvio a mi hay películas que me gustan más que otras pero claro estuve tres meses estudiando ventriloquía y bueno me salía perfecto ¿podés hacerlo con el oso o no? ¿podés hacerlo? me salía bastante bien Leo habla con Norberto chicos exclusivo digo un diálogo de la película pero sí sí dale ¿sabés qué hacen? hacen ganas que no como y que no duermo ¿y qué es lo que tiene? angre y sueño goludo excelente ¿salió bien? espectacular lo primero que se hace es decir el abecedario con el cigarrillo acá ¿no? claro se pone el cigarrillo no se te tiene que mover de la elegante hola b c c d e exacto vos tenés acá el teléfono hola 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 ¿quién habla? hola 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 no te escucho querido bueno excelente Hace todo bien Bueno, tenés un teléfono rojo ahí Podemos pedir